Bueno, ya estamos una vez más con todos ustedes que nos sintonizan a través de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, con una programación especial para nosotras las mujeres. Y digo incluyéndome yo porque esperamos de que sea Dios, como siempre lo digo, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, alimentando nuestro espíritu y sobre todo dándonos la bendición para que podamos crecer espiritualmente. Yo quiero que usted, que está en casita, le pida al Señor, Señor, háblame a través de este mensaje. Señor, yo quiero que seas tú, no la hermana que aparece en la televisión la que me hable, yo quiero que seas tú directamente hablando a mi corazón para que yo pueda recibir el mensaje que tú nos estás queriendo enviar en este día. Una vez más, el tema titulado Planes de Bendición y vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 8, Un día José tuvo un sueño, cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, Anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño, y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. El tema de hoy, Planes de Bendición. Aquí tenemos el sueño que un jovencito tuvo y que le compartió a sus hermanos. El menor de sus hermanos, José, el soñador. José era hijo de Jacob, y dice en la escritura que su papá lo quería mucho. Dice la Biblia que era el favorito de él. Era un hijo que había sido concebido cuando ya Jacob estaba grande. Y él tenía otros hermanos. Otros hermanos que lo odiaban precisamente porque era el favorito de papá. Y en esa ocasión, él, según lo que acabamos de escuchar, habla con sus hermanos y les dice, tuve un sueño. Él emocionado, quizás, diciéndole y compartiéndoles el sueño que había tenido. Y le dice, yo soñaba que estábamos recogiendo el trigo y de pronto y de pronto el manojo de espigas que yo estaba recogiendo se quedó derechito. Pero los de ustedes se inclinaban hacia mí, hacia el mío. Sus hermanos con esa clase de sueño, pues lógico, ¿verdad? De pronto dicen, no, pues este, ¿qué es lo que está pensando? Este piensa que nosotros vamos a inclinarnos hacia él, ¿qué clase de sueño está teniendo? Este se lo está inventando. Pero dice que también luego tiene otro y era similar a ese. Así que, los hermanos sintiendo ese odio, quizás envidia por el amor que su papá les tenía, pues planearon algo muy malo. contra José, el menor de los hermanos. Dice la escritura que en una ocasión sus hermanos habían salido muy lejos y no regresaban y entonces su papá, Jacob, le dijo, ve José y búscalos y tráeme noticias de ellos, quiero saber cómo están. José se va y los busca y cuando va y no los encuentra en el lugar donde él pensaba que estaban, se encuentra a un desconocido por ahí que le dice, ah, escuché que se habían ido para tal lado y va él. Y cuando llega este jovencito donde están sus hermanos, sus hermanos ya tenían planes de desaparecerlo, ya tenían planes de matarlo. ¿Cuál era el tema de hoy? Planes de bendición. ¿Qué es lo que José había soñado? Había soñado que su trigo se quedaba derechito y el de sus hermanos se inclinaban hacia el trigo de él. sus hermanos inmediatamente como que obtienen la revelación porque dicen ¿qué es lo que estás pensando? ¿que nosotros vamos a inclinarnos hacia ti? Habían planes de bendición para José. Habían planes, había un sueño, habían dos sueños que el Señor le había dado a este jovencito. y no eran cualquier sueño. Eran planes de bendición. Era lo que iba a pasar en un futuro. ¿Cuándo? No se sabía. ¿Cómo? Tampoco se sabía. ¿De qué forma se iban a cumplir estos planes? Nadie lo sabía. ¿Cómo era posible que un jovencito de pronto iba a ver que sus hermanos iban a venir a él y se iban a postrar delante de él? Algo ilógico si nosotros de pronto vemos que es el menor de todos y que sus hermanos son los que salen a trabajar. pero habían planes de bendición para él y Dios sabía de qué forma los iba a llegar a cumplir. Aquí viene este jovencito a buscar a sus hermanos y sus hermanos en vez de recibirlo de buena forma en vez de dar la bienvenida y decirle cómo es posible José que veniste hasta aquí cómo es posible que andas solito por acá 17 años tenía 17 años José en ese tiempo cómo es posible que hayas venido hasta acá solamente a buscarlo nosotros somos muchos nosotros estamos bien no te preocupes ve y dile a papá que estamos bien regresate a casa tranquilito pero no no fue así no fue ese recibimiento planearon en matarlo ya tenían todo planeado sin embargo ahí hay como que ciertas ciertos este desacuerdos por ahí entre ellos que uno dice esto que el otro dice otro y al final terminan vendiéndolo lo venden y este jovencito va a convertirse en esclavo de una persona de Potifar Potifar es el que lo compra dice que se ganó tanto la confianza de Potifar que lo ponía cargo de muchas cosas él miraba que todo lo que este jovencito emprendía pues fructificaba entonces se ganó prácticamente una posición en su casa ¿qué podría haber pensado José durante ese tiempo en donde él ve como sus hermanos sus propios hermanos traman tanta cosa mala contra él? ¿cómo se ha de haber sentido el corazón de este jovencito al darse cuenta que aquellos a los que él iba a buscar esperando que estuvieran bien para llevarle buenas noticias a su papá comienzan a hacer algo que uno no se hubiera podido imaginar mis propios hermanos tramando lo peor en contra mía en lo personal quizá yo después de de estar recibiendo alguna revelación de parte de Dios y ver que iba a pasar algo así como es posible que que de pronto el Señor me está mostrando que mis hermanos se van a inclinar a mí y lo que están viendo mis ojos es completamente diferente a lo que el Señor me había mostrado completamente diferente en vez de sentir agradecimiento hacia mí en vez de venir hacia mí por algo en especial traman algo en contra mía pero habían planes de bendición planes de bendición que en ese momento no se miraban lo que se estaba viendo era prácticamente lo contrario a lo que el Señor le había mostrado y estando quizás en una buena posición porque cuando ya este obtiene la gracia de parte de Potifar para poder manejar las cosas de su casa otra desgracia viene a él la esposa de Potifar lo acusa de quererla violar y el jefe de José al escuchar la versión de su esposa inmediatamente lo manda a llamar y le dice vas para la cárcel habían planes de bendición para José planes de bendición y lo que posiblemente yo hubiera dicho no pues aquí en casa de Potifar aquí está mi bendición posiblemente aquí es donde el Señor me quiere tener pero yo no veo a mis hermanos por aquí yo no veo cómo es posible que mis hermanos según lo que el Señor me había mostrado pues vengan a mí y se inclinen hacia mí de qué forma el Señor va a hacer que mis hermanos lleguen a mí y se cumpla esos planes de bendición que el Señor tiene para mí pero no se cumplen y aparte de eso lo meten a la cárcel había una gracia especial en ese jovencito dice que llega a la cárcel inmediatamente lo ven por ahí los guardias y ven que es un jovencito sacomedido un jovencito muy tranquilo yo creo que ya no era ni jovencito porque ya prácticamente había estado por mucho tiempo ya con Potifar no sabemos cuántos años tenía en ese entonces sin embargo cae preso lo encarcelan pero también como encontró gracia con las personas a cargo de la cárcel él comienza también a tener cierto nivel de autoridad en la cárcel y en una ocasión dice porque llegó a la cárcel en donde metían a los a los empleados de Faraón aquellos que se portaban mal dice la escritura que encarcelaron por ahí en ese tiempo al copero y al bueno no recuerdo a quién a quién más era la cosa que encarcelaron a dos personas del Faraón y estando ellos ahí dice la escritura que que ellos tuvieron un sueño y como que estaban tristes por el sueño que habían tenido y no encontraban la revelación la cosa es que viene José y se los interpreta les interpreta el sueño y cuando le interpreta el sueño al copero le dice acuérdate de mí cuando estés con el Faraón porque el sueño el sueño que le interpretó era que él iba a volver a ser empleado del del copero así que del faraón iba a volver a ser empleado de Faraón así que cuando llega donde Faraón se olvida completamente de José quizás José cuando vio que se le estaba haciendo realidad el sueño al copero quizás hubiera pensado ya me van a sacar de aquí el copero va a ir va a hablarle de mí le va a decir ir al faraón que yo estoy encarcelado injustamente y me van a sacar de aquí pero pasa un mes y José no tiene respuesta del copero pasan dos meses y tampoco pasan cinco meses y el copero no hizo nada por José qué pensamientos podrían haber estado en la cabeza de José en ese momento qué es lo que estaría pensando cómo es posible señor que me tengas aquí encarcelado no dice la escritura eso pero de pronto uno dice me voy a imaginar José había tenido un sueño habían planes de bendición para él pero lo que estaba viendo era completamente distinto a esos planes de bendición habían nubes negras habían problemas había decepciones había traiciones había falta falta de agradecimiento falta de agradecimiento ¿por qué? aquí vemos a este copero que se olvida de aquel que le había interpretado el sueño y dice la palabra del señor que pasaron dos años ¿dos años? y a los dos años después de que el copero había regresado con el faraón el faraón tiene un sueño tiene un sueño en el que no encontraba quien se lo interpretara y ahí se acuerda el copero de José y le dice a su jefe al faraón le dice soy malagradecido cuando yo estaba preso un jovencito ahí interpretó los sueños tanto de mi compañero y el mío a mí me dijo que yo iba a regresar a trabajar con usted y al otro que iba a ser colgado y ambos se cumplieron él puede interpretar su sueño lo mandan a llamar dice que José se arregla se cambia de ropa y va y le interpreta el sueño a faraón y le dice el sueño que usted tuvo son siete años que vienen de abundancia y siete años que vienen de escasez busque una persona que sea de su confianza una persona que pueda tener la inteligencia como para poder administrar los recursos que usted va a tener durante esos siete años la abundancia que va a tener que aparte la quinta parte de lo que ustedes van a estar recibiendo para que puedan soportar esos otros siete años de escasez y de pronto el faraón dice quien mejor que este joven tan inteligente que sea el que se encargue de todo esto y lo pone a cargo otra vez más el señor bendiciendo a jose pero todavía no se cumplía lo que el señor le había prometido todavía no estaban cumplidos los planes de bendición que él tenía él iba siendo bendecido a donde iba pero también iba pasando por diferentes lugares pero había algo un propósito unos planes que se tenían que cumplir así pasa en nuestra vida hay planes que Dios tiene para nosotros planes que se tienen que cumplir hay una confianza que muchas veces se ve estropeada por los problemas que surgen en el camino hay una fe que de pronto es quebrantada porque no vemos el cumplimiento de los planes de bendición que Dios tiene para nosotros aquí en la escritura que acabamos de leer habían planes de bendición para José ¿de qué forma se iban a llevar a cabo? están sus propios hermanos los que lo venden están sus propios hermanos los que los traicionan están sus propios hermanos que en vez de cuidarlo porque era el menor ellos planean un daño que Dios usó para empujar un poquitito más a José hacia lo que él tenía planeado el mal que le querían hacer solamente lo estaba acercando a la bendición el mal que le estaban haciendo únicamente lo estaban moviendo de lugar para poder llegar hacia donde Dios lo quería tener el mal el mal que en muchas ocasiones nos quieren hacer solamente nos van arrastrando no hacia el abismo no hacia lo que nosotros vemos como algo malo no hacia el lugar en donde nosotros decimos no 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 yo no me quiero ir para allá porque yo sé que allá me va a ir mal no te preocupes cuando estás en las manos de Dios vas directo a la bendición y tú puedes decir no hermana pero es que cuáles serán los planes los planes que Dios tiene para mí yo ni siquiera lo sé dice Jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis a José el Señor le había dicho tus hermanos van a venir y se van a inclinar hacia ti aquí tenemos nosotros los planes que Dios tiene para nosotros ¿cuáles son? planes de bendición ¿para qué? para darnos el fin que esperamos ¿cuál es el fin que esperamos? ¿qué es por lo que nosotros luchamos? ¿qué es lo que nosotros vamos buscando siempre? el ser feliz por lo general el ser humano se mueve porque quiere ser feliz porque quiere llegar hacia donde podamos tener lo que nos va a traer cierta satisfacción y esos son los mismos planes de Dios para nosotros Él quiere darnos paz Él quiere darnos tranquilidad Él quiere darnos prosperidad Él quiere darnos un final feliz pero mientras tanto para que esos planes se cumplan porque se van a cumplir en muchas ocasiones nosotros mismos lo echamos a perder porque nosotros queremos irnos por cierto lado y el Señor nos dice no, no, no espérate déjate mover aquí José no hizo absolutamente nada Él para poder hacer que ese plan se cumpliera Él de pronto cuando vio que sus hermanos lo querían vender Él no se puso a pelear con ellos no se puso a dejarle marcas ahí a ellos para que su papá se diera cuenta de que era con él que estaban peleando no se puso a decirle por favor defiéndeme Rubén porque Rubén era uno de sus hermanos y Rubén como que estaba en contra de que lo mataran y aquí tenemos a un José que únicamente dejó que el Señor moviera todas las cosas inclusive el hecho de que la esposa de Potifar levantara falso testimonio contra él cuántas veces nos han levantado falsos testimonios a nosotros cuántas veces te han puesto en mala con tus compañeros en el trabajo cuántas veces de pronto tu mamá te quiere dar una responsabilidad y viene tu hermana y empieza a hablar de ti aquí hay un falso testimonio que se levanta contra alguien que vivía agradando a Dios y ese jovencito no no empieza a renegar y no empieza a decir ¿dónde estás Señor? ¿dónde estás? ¿por qué me está pasando absolutamente todo esto? este no empieza a decirle no, tu esposa fue la que estuvo planeando esto tu esposa fue la que hizo no él va a la cárcel solamente o sea ¿qué es lo que hace esto? lo que le está pasando a a José lo están acercando ¿a dónde? a conocer a empleados de Faraón no hemos terminado la historia ¿verdad? no hemos terminado en dónde es que estos jovencitos hermanos de José ya grandes porque ya pasan muchos años no sabemos cuántos años estuvo como empleado de Potifar sabemos de que de que estuvo esperando solamente dos años después del copero pero no sabemos cuántos años estuvo antes en la cárcel hasta que hasta que le interpretó los sueños a a los empleados de Faraón pero tuvieron que pasar muchos años ¿para qué? para que los planes de bendición se cumplieran planes de bendición planes de bendición que Dios tiene para todos nosotros planes de bendición que el Señor quiere cumplir en nosotros planes de bendición que en muchas ocasiones nosotros por querer irnos por un lado dejamos de disfrutar y en ocasiones dejamos de que de que esos planes se cumplan antes ¿por qué? porque estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera porque nos resentimos porque nos entristecemos porque renegamos porque nos falta la fe y aquí tenemos a un jovencito que ya después de tantos años ve el cumplimiento de lo que el Señor le había mostrado dice que durante los años de escasez porque fue una escasez general vienen vienen sus hermanos buscando alimento y llegan al palacio del faraón ¿y a quién se encuentran? al encargado de decir si se dan o no se dan los alimentos y ahí es donde José ve realizada el cumplimiento de la bendición que el Señor tenía para él lo que él le había mostrado en sueños vienen sus hermanos y le piden al menor al que habían vendido que les proveyera de alimento para poder pasar ese tiempo de escasez lo que Dios promete lo cumple lo que Dios te prometió lo va a cumplir ¿cómo? vas a ver que quizás muchas cosas te van a hacer dudar del cumplimiento de la bendición quizás va a haber dolor como lo hubo en José yo no creo que José no haya sentido dolor cuando sus hermanos lo vendieron yo no creo que José no haya sentido dolor cuando Potifar dudó de su honestidad yo no creo que haya habido dolor que no haya habido dolor en José cuando el copero se olvidó de él pero eso todas esas situaciones difíciles lo estaban acercando al faraón si no lo hubieran vendido él no hubiera llegado a la casa de Potifar si la señora esta no hubiera levantado el falso testimonio no hubiera llegado a la cárcel donde conoció a los empleados de faraón si el rey no hubiera soñado y hubiera estado ahí el copero al que José le interpretó el sueño no lo hubieran ido a sacar de la cárcel y ponerlo en un lugar superior en donde viera el cumplimiento de las espigas inclinándose a la espiga de José ¿cuántas veces nosotros lloramos al ver las injusticias que de pronto surgen en el camino ¿cuántas veces nos entristecemos por las situaciones que nos están pasando ¿cuántas veces de pronto nosotros pensamos que los planes que definitivamente teníamos se están viendo frustrados por las cosas que nos están pasando ¿cuántas veces nosotros estamos viendo que quizás los planes que nosotros teníamos los proyectos que habíamos emprendido se vienen abajo quizás José cuando ya estaba allí en la casa de Potifar haber dicho no pues aquí voy a vivir aquí voy a estar tranquilo ¿por qué? porque le estaba yendo muy bien era el jefe prácticamente de todas las cosas y de todo lo que Potifar tenía pero surge un incidente más un falso testimonio que lo lleva hasta la cárcel ¿por cuántos falsos testimonios hemos perdido amistades sinceras? ¿por cuántos falsos testimonios hemos sentido que 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 es lo peor que nos está pasando eso que te está pasando en este momento ese dolor que estás sintiendo esa prueba que estás experimentando solo solo te está acercando a la bendición que el Señor quiere darte el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido se va a llevar a cabo confiamos plenamente en que todo lo que el Señor hace es para bien de aquellos que le aman eso dice su palabra dice Romanos 8 28 sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman todas las cosas buenas y malas están dispuestas por el Señor para llevarnos hacia el objetivo que el Señor tiene para nosotros y cuáles son planes de bendición para nosotros para darnos el fin que esperamos el fin que esperamos ¿cuál es? el fin tener paz tener tranquilidad tener una vida tranquila tener felicidad dice sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman a los cuales el llamado de acuerdo con su propósito si nosotros nos quedamos a lamentarnos por lo que nos sucede si nosotros de pronto nos quejamos delante del Señor y de pronto decimos no el Señor no va a cumplir lo que y a veces eso nos hace hasta alejarnos del Señor a veces empezamos muy bien en el Señor confiando plenamente llegamos a la iglesia nos dicen que el Señor es bueno que el Señor nos va a sacar de los problemas que el Señor va a estar con nosotros en nuestra tribulación empezamos a escuchar muchas promesas que hay en la Biblia pero surgen los problemas surgen las dificultades surgen quizás ciertos detallitos entre los mismos hermanos entre mi familia y nosotros empezamos a dudar y a veces eso nos debilita espiritualmente en vez de acercarnos más a Dios en vez de buscar más a Dios en vez de decir Señor yo voy a confiar plenamente en que esos planes de bendición para mí se van a cumplir pero yo no te voy a descuidar yo no voy a descuidar mi relación contigo yo no voy a seguir tratando de hacer el bien yo voy a buscar siempre tu bendición porque sé porque sé que me espera una bendición mucho mayor independientemente de lo que estemos atravesando independientemente de las noticias que te hayan dado independientemente de cuántas personas te han traicionado independientemente de lo que tú hayas experimentado que en ocasiones se vuelve tan difícil y la nube está tan espesa tan oscura el sol va a volver a salir los planes de Dios se van a cumplir Dios quiere cumplir esos planes de bendición en tu vida en tu familia si nosotros dudamos dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios que es lo que queremos con esta escritura que es lo que queremos con esta historia es tomar para nosotros esa fortaleza y decir Señor yo confío plenamente en que todo lo que me está pasando me está arrastrando hacia la bendición quizás me está llevando con puros empujoncitos que yo me resisto pero me están empujando que yo no quisiera pero me están empujando me están empujando hacia la bendición hacia la bendición que Dios tiene para mí me están empujando hacia los planes de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros para aquellos que conforme a su propósito son llamados aquellos que buscan agradarle a él porque hay una condición definitivamente para que nosotros podamos recibir sabemos de que por gracia recibimos sabemos que Dios nos regala todo sin pedir nada a cambio sin embargo tiene que haber cierto agradecimiento en nosotros para buscar de Dios que nuestra vida refleje que en realidad nosotros le amamos que nuestros actos reflejen que estamos tratando no somos perfectos vamos a equivocarnos de pronto vamos a tambalear de pronto vamos a tener una tentación que vamos a decir no será que si puedo hacerlo no 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 en ese momento digamos Señor la tentación está fuerte Señor aquí este jovencito este jovencito José tuvo la oportunidad de fallar a Dios cuando cuando estaba como empleado de Potifar la esposa de Potifar la que levantó el falso testimonio lo levantó ¿por qué? porque ella quería tener relaciones con José pero José dijo no su esposo me ha puesto a cargo de todo esto y yo no le voy a fallar no le voy a fallar porque yo sé que también le estaría fallando a Dios y se mantuvo firme y se mantuvo agradando a Dios y los planes de bendición que el Señor tenía para José se cumplieron ¿por qué? porque lo que Dios promete se cumple porque Dios sabe que es lo que va a pasar en el futuro porque Dios va arrastrándote hacia la bendición José podría haber fallado José se hubiera podido meter con la señora y tener muchos años ahí en esa casa teniendo a la señora de Potifar y también teniendo a cargo todo lo que Potifar le había puesto en sus manos pero él no quería fallarle a Dios él sabía que había una bendición que él sabía que había un propósito que había planes de bendición para él y aunque no se miraba en ese momento el Señor los iba a cumplir ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? no le había dicho va a ser cuando estés con Faraón pero de cualquier forma él iba buscando agradar a Dios ¿estamos nosotros tratando de agradar a Dios? ¿estamos nosotros tratando de buscarlo? si no estamos haciéndolo es tiempo de que nosotros digamos Señor voy a buscarte voy a agradarte voy a tratar Señor de vivir conforme a tu voluntad porque quiero que todo lo que me pase obre para bien y cuando veas Señor que el camino se pone medio este medio difícil de caminar por tantas piedras en el camino Señor yo voy a seguir confiando voy a seguir confiando que tú tienes planes de bendición para mí voy a seguir confiando en que tú estás conmigo y si tú estás conmigo todo lo que me pase siempre va a ser para bien aunque lo que vea en mis ojos no sea la bendición que tú tienes para mí yo sé que tú eres el que ves más adelante y esos planes de bendición se harán una realidad vamos a hablar con el Señor amado Señor gracias Señor gracias por por darnos ánimo por no permitir que veamos las nubes negras sino el sol que pronto va a salir gracias por mostrarnos a través de tu palabra que no importa lo que veamos que no importa que tan difícil se vea el camino que no importa que tan negro esté el túnel vamos a salir al otro lado gracias Señor gracias por por mostrarnos que mientras estemos de tu lado Señor esos planes de bendición llegarán a cumplirse tú sabes Señor lo que nosotros deseamos tú sabes lo que anhela nuestro corazón tú conoces lo que estamos atravesando en este momento pero no permitas Señor que reneguemos de lo que nos pasa no permitas que dudemos de esos propósitos buenos que tienes para nosotros haz que nuestra confianza en ti crezca que valoremos lo que nos has dado y que disfrutemos el momento que nos estás permitiendo caminar el tiempo Señor con sus subidas y bajadas con los momentos tristes que de pronto puedan surgir que sigamos adelante Señor confiando plenamente en que no importa lo que atravesemos cada situación que vayamos enfrentando solamente nos van a acercar hacia esos planes de bendición que tú ya tienes para nosotros a ese cumplimiento de los propósitos que tienes para nuestra vida gracias Señor Señor